¿Qué pasó con el famoso Banco del Parque? El Banco del Parque era para sentarse al lado de otro. Esa era la gracia. ¿Sentarse al lado de otro y ponerse a hablar? No, ahora separados. Dos ciencitas, que encima no se pueden juntar. Hasta las palomas estarán desconcertadas. Seguro que hablan entre ellas y dicen ¿Dónde está el banco largo que había antes? Porque aunque sea en ese idioma de gorjeo que tienen, las palomas seguro que hablan. Tenemos 4.500 oficinas para hablar con personas como tú. La Caixa. ¿Hablamos? La Caixa. ¿Hablamos?